Dime a ver, ¿qué es lo que tú dices? Hasta el pro tú lo dices, oh, oh, oh. No, bulto, no, bulto. No, costorra, no, bulto, no. ¿Trabajando el tema de quién? Legend y Yacel, aquí tenemos a mi hermanito Genia Tía, que está dándole los verdaderos... Supongo que no encuentro la caña, que hay gente de Genia Tía, ¿qué es lo que tú dices? Es que va a ser el trabajo, loco. ¿Y qué importa, loco? Es un trabajo puro, ¿qué es? Eso es bacano. ¡Uuuu! Ya te vieron. Ya, super leyendario, vamos a darle la luz a esa gente, ey. Los héroes de la prensa. Los héroes de la prensa. ¡Hey! Los héroes de la prensa. Quisiera conseguir el número de esa bebé, más me di con ella se me da. La disco se tremece cuando entres a beber, y yo me voy a tirar si él se va. Quisiera conseguir el número de esa bebé, Oye, trabajando duro, la baixa bacana, todo el tiempo va trabajando, no tiene mollero ya. Yo me voy a tirar si no se va, que es muy mala, que es muy mala, yo me voy a tirar si no se va, que es muy mala, que es muy mala, que es muy mala, que es muy mala. Va a cerrarme, ¿sabes una cosa que ella se va? Le llegué a hacer, con mi campo un gol, pa' llevarme al bol, pa' llevarme al baño y en la calle juega bol y bol, nunca de tus cracos, pero me voy a llevarme a la gente de España. Para la gente de España, Santo Domingo, Perú, todo Latinoamérica, haciendo música bacana, no la estamos tirando al medio porque con uno va a tirar una banda que no está preparado, oye. Para ahora sí, que me pasa. La rica se enremece cuando es de esa mujer, y yo me voy a tirar si no se va, oye, la culpa, ella ni esa en la casa, ella es muy mala, ella es muy mala, yo me voy a tirar si no se va, ojo, bien mala, ella es muy mala. Ella quiere su body body, yo quiero su body body. Y la vez está libre que su voz te llega, ojo, se le creció cuando yo hablé a la general, nunca te tengo el bari con una nota de mar. Ella cogió el celular y llamó a sus amigas, hello diga, diga, hoy quiero que me siga. En la disco se encontró con un combo de enemigas, por el repulio estaba liga que liga. Uy, baila reggaeton tripeado, tiene los signos menos de bajo, se va en tu nueva que se guenotrizado, llega a la beta el maquillado por la voz suprema, bien mala, ella es bien mala. Oye, los centuriones de este lado, para mi gente de España, heavy, Gilmen Boy, Edgar Mendy, O'Day, en la casa, Gilmen Boy, Papito el Vándalo, la gente mío de Barahona, yo le asía, uno está alto y está en Habana, pero uno es bacano, y tiene su flow, no octobulo. Oye, la diferencia digital, no suprema.